Ya está superado totalmente, entonces la Junta Directiva se encuentra unida, los asociados, la mayoría, están con nosotros. Entonces, la reunión de autoridad transcurrió en un tema, al principio, en un tema tenso, porque los negocios de la línea, como bien sabe, y al igual que los de todo el Estado, no están bien. Sabes que la facturación hemos bajado este año, creo que ha sido sobre un 20%, sobre años ya sucesivos de bajada. Entonces, claro, se querían tomar una medida por algunos comerciantes y empresarios de salir con coches a la calle, incluso se habló de una insumisión fiscal, de no pagar impuestos municipales. Convencimos en la reunión que eso no era el camino ahora mismo, que el camino va por el diálogo, que la línea es un barco en el que estamos todos y que si nos hundimos, nos hundimos todos. Empresarios, partidos políticos, trabajadores, PP, PSOE. Entonces, hemos optado por el diálogo en hacer unas mesas de trabajo, hacer una avalación de cuáles son nuestros problemas, nuestras inquietudes y demás y dar un margen de confianza tanto a la directiva como a los responsables municipales de poder resolver estos problemas y por ese es el camino ahora mismo que queremos seguir. Ha funcionado todas las tensiones, por lo tanto, imagino, ¿no? Sí, por ahora ha superado todas las tensiones, la vía del diálogo que es la mejor y la más efectiva porque tú sabes, como dijo el otro día una sociedad nuestra, la guerra nada más que trae muertos y, como te repito antes, estamos todos en este mismo barco, que es la línea de la concesión. En una entrevista que te hacía, Lore, me comentabas que el 2012 terminaba con, bueno, septiembre del 2012 creo que era, terminaba con más 13 en cuanto al cómputo de empresas cerradas y empresas abiertas. ¿Cómo ha comenzado el 2013? ¿Sigue igual, siguen los mismos números o cómo se cerró el 2012 y cómo empezó el 2013? Bueno, esa estadística la tenemos nosotros en junio del 2012, nos dieron estos datos. Claro, eso no quiere decir, eso es anecdótico totalmente porque la situación no es buena, y ya lo sabemos, porque a lo mejor las empresas que cierran son mucho más importantes que las que abren. O sea, está claro que el nivel de paro está subiendo, no aquí, sino en todo el Estado, y que creo que es la gran lacra que tiene tanto el pueblo de la línea como el resto del Estado español. Entonces, pensamos que la vía va por la inversión, o sea, por los créditos a las pymes que puedan innovar y desarrollar, porque si solamente aplicamos políticas de recorte y no aplicamos una política de inversión, no habrá crecimiento y, por lo tanto, no puede haber puesto de trabajo. Entonces, hasta que no fluya el crédito a las pymes y, sobre todo, también el crédito al consumo, que la gente pueda consumir, no va a repercutir esto, sobre todo, en puestos de trabajo, y nuestra ciudad, como tantas otras del Estado, pues lo va a sufrir. Muchas gracias. Venga, encantado. Venga, encantado.